Año 2046, los Neurolinker permiten a las personas tener sus 5 sentidos en un mundo virtual donde interactúan y se comunican a través de internet, para realizar todo tipo de actividades. También existe una especie de conexión con cable de persona a persona para tener interacciones más personales. Así, en este mundo la gente tiene una especie de computadora dentro de sí, por lo que todos son bien gamers. El mundo de nuestro prota cambiará por completo cuando instale un programa clandestino llamado Brainwurst. Así es, hoy toca hablar del mundo paralelo a Sao, el mundo acelerado que flipas. Esta es la historia de Haruyuki Arita, un chamaco chaparrito gordito que sufre de baja autoestima y soporta el constante abuso del Araya y su pandilla. Para aligerar su angustia y olvidar sus problemas del mundo real, recurre a jugar videojuegos en línea, donde de hecho se ve obligado también a jugar con un skin de cerdito por culpa del mismo Araya. Su amiga de la infancia, Chiyuri Kurashima, o Chiripa los compas, se da cuenta de esta situación con los bullies, así que invita a almorzar a su amigo y le sugiere que acuse a los bravucones con la junta escolar. Pero Haru rechaza su lástima tratando mal a ella, la única persona que se había preocupado por él, tirando sus changuisitos al piso. De regreso en casa, entra a jugar su videojuego en línea, solo para darse cuenta que su puntaje más alto había sido superado, nada más y nada menos que por Kuroyuki Hime, la vicepresidenta del consejo escolar, quien lo invita a almorzar al día siguiente. Haru se reúne con Kuroyuki, la muchachita hace unas cosas de hacker con unos cables y le instala una especie de juego, programa o algo así, llamado el Brain Burst. Justo después de instalarlo, aparece el pesado de Laraya, la muchacha lo provoca para que golpee al pobre de Haru, momento en el que ella aprovecha y demuestra como activar el potencial del Brain Burst, acelerando virtualmente sus procesos cognitivos hasta el punto en que el tiempo parece detenerse. Mientras Haru está en el modo acelerado, Kuroyuki le aconseja que se deje golpear lo más fuerte que pueda para que las cámaras de seguridad capten la acción y atrapen a los bullies de una buena vez. Y efectivamente, el plan funciona, ahora los bullies están cagados. A la salida, Haru camina con Chiri, en el trayecto se topan con Takumu Mayusumi, el otro amigo de la infancia de Haru. Pero aquí, el chonchis sale corriendo, pues piensa que Chiri le contó a su compa sobre los bullies y por lo que le daba vergüenza tratar con él. Esa noche, Haru tiene pesadillas donde es aterrorizado por un grupo de bullies, mientras Chiri y Takumu se compadecen de él, teniendo mucha, mucha lástima. Mientras que él deseaba simplemente poder volar lejos de su tormento. Al día siguiente, de camino a la escuela, Haru se conecta en el Brain Burst, y es transportado a un mundo post-apocalíptico con una skin robótica donde rápidamente es derrotado por otro jugador. Kuroyuki le explica que pex con el mentado juego. Menciona que debe batirse en duelo contra otros para poder ganar puntos de burst, los cuales se puede gastar en poderes de aceleración, tanto en el juego como en la vida real. Haru se da cuenta que el juego es una especie de BRMMO. Como Kuroyuki explica que Silvercrow, su nueva skin, fue creado a partir de su subconsciente como resultado de su complejo de inferioridad. Ya que sí, al parecer el videojuego se conecta directamente al jugador, desde su cabeza, como ya te dije. La repentina relación de compis de este par despierta sospechas en los compañeritos de la escuela. Todos piensan como la vicepresidenta y la más bonita de la escuela anda ahí socializando con el chonchis este. Todos empiezan a asegurar que Kuroyuki Hime se le declaró al chonchis y que él la rechazó. Luego de la escuela, Haru vuelve a entrar al Axel World. Armado con nueva info de Kuroyuki para su revancha contra el Ash Roller, el man que lo derrotó antes. Y que ahora tenía nuevos skills, y una moto y todo el rollo. Haru con su skin Silvercrow logra ver la debilidad de su oponente, las ruedas de su moto. Y simplemente la levanta y Kualgon Pachiro lo derrota de un cabezazo. Impresionando a los otros usuarios Burstlinkers. Es muy difícil decir las cosas aquí. Kuroyuki Hime felicita al chonchis y luego tiene un enfrentamiento con Chiri. Rematando que tiene una relación con él, mientras se lo lleva arrastrando a un café. Señor, qué suerte tienen algunos. Aquí le cuenta cómo se creó esa onda del Brain Burst. Y cómo solo algunos que nacieron con un enlazador neuronal pueden acceder a él. Le cuenta que desea conocer al creador del programa para aprender más sobre su propósito. Pero para ello debe alcanzar el nivel 10. Algo totalmente imposible. De hecho, creo que nadie ha llegado a ese nivel. Y para lograrlo, debe derrotar a los otros 6 reyes de nivel 9. Conocidos como los 6 reyes de color puro. Ellos son los líderes de las 6 legiones más poderosas de todo el mundo acelerado. Y para poder aspirar a combatir contra ellos, debes llegar al nivel 9. Algo que muy pocos han logrado. O sea, en pocas palabras, la morra la tiene bien difícil. Pero luego resulta que ella fue parte de este top. Fue la líder de la legión negra. Negan Ebulus. Hasta que derrotó al rey rojo. Y fue baneada y tratada como traidora por haber eliminado a este jugador. Y por ello se conecta solo desde la red local de la escuela y con un avatar ficticio. Dato importante. Si te llegan a derrotar y pierdes todos tus puntos de burst. El programa se desinstalará de tu sistema y todos los recuerdos que tengas de él serán borrados. Esto para mantener el programa en el anonimato. Comenta que recientemente recibió una solicitud de duelo de un jugador. El problema es que este duelo podría revelar su identidad en el juego. Kuruyuki menciona que sospecha que el otro jugador podría ser nada más y nada menos que Chiri. La amiguita de Haru. Para corroborar esta sospecha, el sim de Haru va a la casa de Chiri, su amiga. Le pide disculpas y se conectan por medio de un cable muy cortito. En una situación algo comprometedora. Chiri le dice que no le chismeó nada a Takumu. Que no se preocupara de nada. Pero a Haru le importa un huevo. Él va a lo que va. Aquí descubre que alguien instaló un programa de backdoor en el Neurolinker de Chiri. Y le da remordimiento y se va. Y por remordimiento me refiero a que ya consiguió la información que quería. Y pues le vale madre a su amiga y se va. ¿No? Al día siguiente le cuenta lo sucedido a Kuruyuki. Quien se comporta de manera algo extraña al escuchar que Haru y Chiri estuvieron tan cerquita. Al parecer la muchacha de verdad está sintiendo cositas por él. Más tarde Haru es entrevistado por un par de chicas del club de chismes. Ellas insinúan que a Kuruyuki Hime realmente le gusta a él. Cosa que el chonchi se niega nerviosamente. Esa tarde Haru caminaba con Kuruyuki. Aquí tienen una leve discusión. Kuruyuki Hime abofetea a Haru. Pero al momento es interrumpido por un carro fuera de control que se dirigía rápidamente hacia ellos. Kuruyuki Hime activa el Brain Burst ingresando al mundo acelerado. Confesando sus verdaderos sentimientos por Haru. Para después emplear un poderoso movimiento conocido como Explosión Física Completa. O para que se escuche más mamalón. Physical Full Basta. O una mamada así. Un comando que solo los linkers de nivel 9 pueden usar. Lo que la hace perder casi todos sus puntos de Burst. A cambio de poder manipular su cuerpo en el Axel Ward. Para empujar a Haru fuera de la trayectoria del auto. Resultando solo ella como afectada del atropello. Así es. La bonita muchacha se sacrificó para salvar a su amado. Además aquí alertó a todos donde estaba ella. Mientras Kuruyuki Hime está siendo llevada a cuidados intensivos. Haru se da cuenta que si es atacada por algún linker. Estaría totalmente vulnerable. Por lo que decide pasar la noche con ella para cuidarla. En un momento Takumu ingresa al hospital. Y deduciendo ciertas cosas. Haru concluye que Takumu es Shian Pairu. El man que había retado a Kuruyuki. Pero antes de que llegara hasta ella. Haru se apresura desafiándolo él. Aquí Haru ve como realmente es su amigo. Un verdadero cabrón despiadado. Los amiguis tienen un enfrentamiento encarnizado. Y aunque parecía que Haru tenía ventaja por su velocidad. Takumu le da una paliza. Desmembrando a Silvercrow. En un momento Haru cae cerca de la skin de Kuruyuki Hime. Y viendo su corazón palpitante. Le recuerda que la fuerza y el músculo no siempre aseguran la victoria. Aquí con el poder del amor. Y del guión. Obtiene una nueva habilidad en forma de alas. Convirtiéndolo en el primer usuario del Axel World. Capaz de volar. Si wey. Así como cuando soñó wey. Él deseaba que quería volar. Y el mundo le da alas. Bueno. El mundo de los videojuegos. Pero se entiende ¿no? Con esta nueva habilidad. Lograba tener contra las cuerdas a Shian. Sin embargo. En lugar de terminarlo. Le recuerda a su viejo amigo. Que si pierde esta batalla. Se quedaría sin puntos burst. Por lo que lo invita. La barra obliga a unirse a él en su camino gamer. Aquí aparece la skin de Kuroyuki. Ya pues empieza a reaccionar ¿no? Conmovida. Decide revelar su avatar verdadero. Black Lotus. La audiencia no lo podía creer. Y aquí la legendaria Black Lotus. Revela sus verdaderas intenciones. Y todos se quedan como que. Ah no mames. Regresó wey. Black Lotus la legendaria. Ah nos va a chingar a todos. Y así. Esa tarde. Haru vuelve a visitar a Kuroyuki. Quien le revela por fin su verdadero nombre. Pero nosotros no lo sabemos. Luego. Junto a Takumu. Le cuentan lo sucedido a Chiri. A quien no le agradaba mucho. En lo que se estaba metiendo. Total. El Haru va ganando cada vez más experiencia. Llegando al nivel 2. Pero en su apuro por subir de nivel. Se queda con muy pocos puntos de burst. Por lo que. Takumu decide compartir de sus puntos con él. Aunque Haru Yuki se hace el digno. Y se niega. Takumu le da la idea de contratar a un bouncer. Una especie de guarura para cuidarlo de los oportunistas. Es así que conocemos a Aqua Current. A quien nuestro prota conoce con la típica caída de anime. Mientras echaban un cafecito. Se conectaban con un cable de conexión directa. Para pues. Conocerse más íntimamente. Mientras tanto. El Takumu tiene un enfrentamiento con Kuroyuki Hime. Pero no se preocupen. Es más. Una especie de combate por el amor de Haru. Gracias a este enfrentamiento. Takumu decide transferirse a la escuela de Haru. Y los demás. Con la ayuda de Aqua Current. Haru logra obtener una buena cantidad de puntos. Sin embargo. Aquí se descubre la identidad de la muchacha. Por ello. Luego del combate. Aqua usa una especie de programa llamado. Fuga de memoria. Para borrar todo el recuerdo de ella en Haru. Pero pues. No pasa de ahí. Nuestro Junches nada más ve que pues. Subió puntos y todo está bien. Kuroyuki sigue avanzando en su objetivo. Y en casa de Haru. Haru llega una muchachita llamada Tomoko. Quien era su prima segunda. Y se quedaría en casa. Mientras los padres de Haru no estaban. Uy. Esto otra vez va de regios. Luego de un percance en el baño. Tomoko desafía a su primo. Sorprendentemente. La chaparrita era muy fuerte. Resulta que en el Axel World. Ella era conocida como Scarlet Rain. La segunda reina roja. Ella vence al Haru. Y exige conocer en persona a Kuroyuki Hime. Haru le menciona a su murrita. Que la prima al parecer estaba enamorada del rey rojo. Algo así. Hay un embrollo ahí. La neta me da huevo a explicar. Ambas se confrontan. Pero al final. La chamaquita también se une al team. Viendo todo esto. La Chiri decide que también se quiere convertir. En una enlazadora de ráfagas. Como sus compis. Pero por ahora no pasa de eso. La bolita sigue avanzando. Y es así que llegan a pelear contra un güey amarillo. Quien muestra un video de como Black Lotus ejecutó al rey rojo. Esto para dejarla en vergüenza con sus amigos. Y de hecho la Lotus se desmaya de vergüenza. Los demás se enfrentan al amarillo. Quien resultó ser muy fuerte. Shian se sacrifica para que sus compis ganen un poco de tiempo. Silver Crow logra despertar a Kuroyuki Hime. Black Lotus se levanta. Y con ayuda de Silver Crow y Red Scarlet. Logran derrotar a la legión amarilla. Para después enfrentarse al vato amarillo. Dando por primera vez el combate entre dos enlazadores de ráfagas. De nivel 9 en el Axel World. A este combate se une un man llamado Desastre Cromo. El cual al parecer tenía un bug en su armadura. Lo cual hacía que fuera una skin corrupta. Todos combaten ahora contra él. Black Lotus acaba con toda su legión. Y al verse jodido. El Desastre Cromo trata de recular. Pero Silver Crow con un ataque aéreo lo logra derribar. Para que Scarlet Rain le diera el tiro de gracia. Los amigos vencieron a los malos. Scarlet Rain está triste porque será baneada del juego. Sin embargo Haru le recuerda que aún pueden ser amigos en el mundo real. Además hay muchos más juegos en el mundo. Los compis destruyen la armadura corrupta. Y se desconectan. Justo antes de salir del juego. Silver escucha un eco débil. Pero no le da tiempo de ver que pedo. Porque ya se había desconectado. Todo esto sin darse cuenta. Que una pequeña pieza de la armadura corrupta bugueada. Se había adherido a Silver Crow. Y aquí acaba esta temporada. Del mundo paralelo a Sword Art Online. ¿Qué pasará con el chonchis y su armadura? ¿Cómo evolucionará la relación de Haru con Kuroyuki Himei y sus otros compis? ¿Veremos un multiverso donde se encuentren con Kirito? Averígüenlo en un próximo video. Por ahora cuéntame en los comentarios que te pareció este. Ejale un me gusta de este video. Suscríbete a este canal. Y nos vemos en un próximo video. Bye.